En cada época reproductiva, siempre que vamos a hacer los procesos de reproducción, sea pre-cria o cría, lo primero que hago es una desinfección de todo el recinto. ¿Qué es el recinto? No es más que todo lo que estamos viendo. Lo que es la ambientación, lo que hace parte de la jaula, lo que son las fechas, los bebederos, los comederos, los nidos, las pinzas, todo esto hace parte del recinto, las bandejas, los papeles. Y hago una desinfección con este producto que se llama O-O-O, que no es más que un acaricida insecticida. Y lo hago de la siguiente manera. Igualmente procedemos también a hacerlo de este lado. Esta desinfección la podemos hacer con este producto, sea con las aves dentro del recinto o sea con las aves fuera del recinto. El producto es totalmente para aves. No la va a hacer en ningún, por ningún motivo. Esta misma solución líquida, acaricida, insecticida, también la podemos depositar directamente al aves. Ya les voy a decir cómo. Así es que se hace una debida desinfección de recinto. La idea es que para estas 10 aulas de gría, yo me esté gastando totalmente este tarrito, que más o menos tiene de 100 a 120 ml de producto. Igualmente puedo hacerlo directamente a una aves. Por ejemplo, vamos a escoger esta ave. Y yo lo que hago es esto. Alzo el cuello de la ave. Abro alas. Deposito en las alas. Y encima de ellas. Y agrego la jaula de gría. Ya todas estas aves están totalmente clasificadas y pesadas. Quiere decir que están aptas para la reproducción.